La vista de primer plano del ojo de un hombre se desvanece en un globo ocular animado, que se revela en una sección transversal. Las flechas demuestran el movimiento del fluido. Un líquido claro fluye a través de la cámara anterior al frente del ojo, alimentando los tejidos. En el ángulo abierto, donde se unen la córnea y el iris, el líquido fluye a través de una malla esponjosa y sale del ojo. Pero si pasa muy lento, la presión adentro del ojo aumenta a un nivel que daña el nervio óptico. Una flecha empuja contra el nervio óptico en la parte posterior del ojo, lo que indica presión, resultando en la pérdida de visión debido a un glaucoma del ángulo abierto. Una esquina de la calle de la ciudad tiene macetas grandes con flores de colores. Si no se trata, la pérdida de visión avanza y pasa de una visión normal y sin dolor a una pérdida de visión periférica o lateral. Los bordes de la escena se oscurecen y la oscuridad se mueve progresivamente hacia adentro hasta que la pantalla queda completamente negra. Y eventualmente con pérdida total de la visión.